Bienvenida, muchas gracias por atendernos, Presidenta. Hoy, a las 3 de la tarde, se retoma la sesión del Pleno del Congreso, donde va a continuar el debate de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. ¿Cómo está avanzando este debate, Presidenta, teniendo en cuenta que se tiene plazo hasta el lunes 30 para aprobar y remitir las autógrafas de las leyes presupuestales? ¿Cómo está avanzando? Muy buenos días, Vanessa. Mira, hemos estado estos días haciendo mucho esfuerzo desde el Congreso, con el Ejecutivo, además ahí sentados, como para tratar de culminar dentro del plazo de ley la discusión sobre la Ley del Presupuesto. Anoche hemos logrado terminar hasta las 11 de la noche el debate mismo y las propuestas que vienen desde cada uno de los grupos parlamentarios. Hoy, en la mañana, se está trabajando el ajuste de la nueva propuesta de lo que sería el dictamen y en la tarde tendríamos la posibilidad de votar. Siempre hay un espacio donde presentada la nueva propuesta seguro se produce un debate más corto, pero seguro se va a producir el mismo. Pero estamos optimistas con que hoy podemos, antes de la medianoche, creo, lo ideal es que sean en horas tempranas podamos terminar de aprobar la Ley del Presupuesto porque solo nos quedaría hoy y mañana para concluir, porque el lunes ya tienen que estar en el Ejecutivo nuestra propuesta consensuada. Así es, Presidenta, y precisamente en ese sentido, ¿qué es lo que prosigue? ¿Culminan ustedes con el debate, con todo este tema y luego pasa a manos del Ejecutivo quien tiene que evaluar todas estas propuestas? Sí, yo creo que pasa una última evaluación, pero ya con las prioridades que se ha establecido en consenso con el Congreso y ya con eso estaría listo para que en el próximo año se puedan destinar los recursos conforme a lo que se ha establecido. Y tal como usted menciona, ¿antes de la medianoche ya estaría aprobado el presupuesto? Estamos optimistas en eso. En el peor de los escenarios nos quedaría mañana, domingo, que tendríamos que hacer el esfuerzo por sesionar, pero creo que tal como hemos avanzado y con la metodología que hemos establecido, hemos logrado que estemos a un nivel en el que podemos aspirar a que hoy mismo podemos aprobar. Así es, ha sido una larga jornada en este pleno que hoy es el tercer día consecutivo. Y también, Presidenta, queremos abordar otros temas con usted porque se está solicitando la inclusión del debate de la devolución de los aportes de la ONP en el Pleno del Parlamento. Incluso usted ha denunciado que está recibiendo amenazas al respecto. Queremos que nos cuente esos detalles, por favor. Sí, en principio, Vanessa, dejar en claro de que no estamos opuestos, menos aún la presidencia, no está de ninguna manera opuesta para que este tema se debata. Creo que es uno de los asuntos que en los últimos tiempos se ha pedido que se priorice, hay otros temas también fundamentales que tienen que ver con salud, etcétera. Y en ese sentido, hemos dicho desde la Junta de Portavoces que en el próximo pleno, porque no podíamos incluirlo en este, donde estamos discutiendo la ley de presupuesto y no podemos interrumpir porque corremos el riesgo de que no se cumplan con el plazo que nos han establecido. Entonces, no de ninguna manera se podía incluir, no era posible en este pleno, pero todos estamos abiertos a discutir en la próxima Junta de Portavoces si se prioriza para el siguiente pleno. Entonces, eso creo que la población tiene que tenerlo en claro. Yo, en mi condición de presidenta, no puedo de ninguna manera vulnerar los acuerdos de la Junta de Portavoces y, por ejemplo, interrumpir el pleno de presupuesto y meter la ley de ONP. No puedo hacerlo, esa no es una prerrogativa ni decisión mía. Pero creo que se ha emprendido una campaña de desinformación donde se dice que, uno, yo soy la que me opongo a discutir la ley de ONP, dos, que yo no lo he querido agendar y que es responsabilidad mía que no se esté debatiendo ahora. Entonces, lo que hay que dejar claro es que esa no es mi prerrogativa, que ha sido, además, un tema de prioridad por el presupuesto por los tiempos y que la Junta de Portavoces misma ha establecido que, siendo un tema prioritario, hay que tratarlo seguramente en los próximos plenos. Así es. ¿Y qué tipo de amenazas está recibiendo y a través de qué medios? Yo creo que ha sido esta campaña de desinformación que ha generado una reacción. No creemos que vienen de las personas que legítimamente plantean que se debate este tema. No creemos que ellos tengan estos métodos delincuenciales, pero sí creemos que detrás de esto hay algún grupo de interés que han generado esta suerte de, no solamente campaña, sino ataque sostenido por intermedio. Hemos identificado que algunos son varias cuentas falsas donde, a partir de eso, se lanzan amenazas contra mi persona. Incluso han llegado a colocar fuera del Congreso un cajón de muerto con mi fotografía, lo cual es una clara amenaza de muerte. Y, bueno, a las redes sociales, personales, llegan mensajes innumerables donde hay insultos, hay agravios, hay amenazas. Y creo que esto es un tema no menor, ¿no? Porque esta de ninguna manera es forma de ser política. Creo que esta tampoco es la forma de que los verdaderos representantes de la ONP, digamos, utilizarían para reclamar algo que seguro es legítimo que lo planteen. De hecho, la organización más grande que se llama ONP nunca más ha marcado de estos actos y dice que ellos no están involucrados si son el grupo más importante que plantea el tema, ¿no? Entonces, hay alguien que está manipulando esto. Ayer, producto de las amenazas constantes que se vertían, la policía vino a hablar conmigo y ya he tenido que hacer la denuncia correspondiente. Entonces, ya la policía está actuando para ver quién utiliza estos métodos sicariales, digamos, para amenazar a la figura de la presidencia del Congreso, ¿no? Ya se abrió una investigación, entonces, sobre este tema. Sí, sí, sí. Y queríamos consultarle también, presidenta, este domingo son las elecciones internas en los partidos políticos y ayer se ha conocido que el señor Martín Vizcarra va a postular al Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, miren, yo quiero decir que, siendo el derecho del señor Martín Vizcarra, siendo que legalmente él está habilitado, creo que en este momento nos corresponde a todos, a cualquier político, incluyendo él, ser muy prudentes, ¿no? La población está muy sensible porque justamente los problemas de gobernabilidad últimos que hemos tenido en el país se han debido a esta suerte de vinculaciones de políticos con actos de corrupción. Y antes de intentar llegar nuevamente a cargos, creo que un buen gesto de los políticos sería más bien someterse a la acción de la justicia, a las investigaciones, y ya libres de cualquier sospecha, podrían volver a intentar un cargo público, ¿no? Así es, bien, muchísimas gracias a la presidenta del Congreso, Mirda Vázquez.